¡Muy buenas familias! Bienvenidos a Cometelo, vuestra cocina aquí en vuestra casa en Canal Sur. ¡Qué rico está comer en Andalucía y qué buenos ingredientes tenemos! Y hoy, para muestra, un botón. Vamos a cocinar la mujer del caballo, la caballa. Echadle un vistazo. ¡Qué buena pinta, eh! Hay de diferentes tamaños. Bueno, lo de la mujer del caballo es broma. Lo que yo mañana los peque en el colegio. ¡Seño, señor! Enrique ha dicho que la mujer del caballo es la caballa. No, no. Estamos hablando de un pescado de la familia de los escombridos. ¿Cómo lo vamos a cocinar? Caballas al horno. Sencillísima receta. Barata, rica y, de verdad, fácil, fácil donde las haya. Ya la vais a ver. Pero antes, lo primero en Cometelo es conocer la procedencia de este producto. Hoy nos vamos a un lugar maravilloso de Andalucía que se llama Málaga. Durante el invierno, la caballa permanece en aguas profundas. Pero con la llegada de la primavera se agrupa en bancos excepcionalmente numerosos y suben a la superficie aproximándose a nuestras costas. Así da comienzo la temporada de este delicioso manjar que se encuentra en su momento álgido entre los meses de abril y septiembre. Este pescado de la familia de los escombridos posee un cuerpo alargado salpicado por aletas dorsales con unas tonalidades que van entre el azul y los tonos verdosos que lo hacen tan característico. La caballa era, junto con el atún, uno de los elementos fundamentales para la fabricación del garum, famosa salsa de pescado que dio fama a la bética en todo el imperio romano. Rica en vitaminas, ácidos omega 3, potasio, hierro y sodio, La caballa se hace imprescindible en la dieta tanto de niños como de adultos, admitiendo numerosas preparaciones. Al horno, a la plancha, frita o en conserva. Apenas se altera su sabor natural y su valor energético, proporcionándonos todo el sabor del mar en nuestra mesa. Importante, para la receta de hoy vamos a hacer una guarnición que potencie y acompañe el sabor de la caballa. Nunca lo destruya, porque a veces los pescados hacemos unas guarniciones que al final saben más la guarnición que el propio pescado. Por lo tanto, guarnición sencilla que ya veréis y respetamos el sabor de este producto exquisito que es la caballa. Con la caballa y todos estos ingredientes que vamos a ver ahora mismo, empezamos a cocinar. Caballas, perejil fresco, limones, patatas, ajos, cebollas, romero, pimentón dulce, pan rallado y vino blanco. Y vamos a empezar, pero antes, importante, cuando vamos al mercado podemos encontrar caballas de diferentes tamaños. Fijaros, siempre que podáis podemos usar las caballas, yo recomiendo las caballas pequeñas, pero si hay caballas grandes también tenemos la ventaja que podemos asarlas en el horno y después se separan los locos. Nosotros hoy vamos a usar las caballas grandes. El sabor prácticamente es el mismo, quizás la caballa pequeña tiene un poquito más de textura a la carne, pero es la única diferencia. Las dos son sanísimas para la salud, porque son muy ricas en ácido graso omega 3, que ya sabéis, que bajan el colesterol y además disminuyen los que son los triglicéridos en la sangre. Para entendernos, hacen que la sangre sea más fluida, y entonces evitamos lo que son la formación de los trombos, y tan malo para la salud. Bueno, pues vamos a empezar. Hay muchas formas, hemos visto en el vídeo, de hacerlas. Frita está riquísima, la caballa en escabeche. Nosotros hace tiempo usamos caballa en conserva, y recuerdo que tanto la caballa como la melba en Andalucía tiene denominación de origen. Con esto, ¿cómo me va a salir mal la receta a mí? ¡Ay, toro bueno! Vámonos, que ya estamos empezando. Lo primero, vamos a hacer una guanición diferente. Ponemos al fuego para que se nos vaya calentando una paellera. Aquí, como esta que tenemos aquí. Le ponemos sus asas para no quemarnos. Y le damos bien. Y vamos a poner la patata. Mirad, las patatas, las podíamos poner en el horno, hacer como unas patatas panaderas, pero en lugar de ponerlas directamente, las vamos a pelar. A ver, pelador, estaba yo buscando el pelador ahí, Enrique, por Dios. Las vamos a pelar y las vamos a marcar un poco, las vamos a dorar. Y de esa forma se le va a formar una costra, que después, cuando las comemos, tienen un poquito más de cuerpo, es lo que se dice cuerpo, tiene como más textura, no se deshace, si no se quedan como... Vamos, que están muy ricas, pero que nada más que las tocamos, nos cuesta hasta trabajo llevándolas a la boca, porque se deshace. Aquí, esto fuera. Y la patata siempre, si las tenéis peladas en agua, y también os reconsejo darle un golpecito de agua para lavarla. Aquí. Y vamos a empezar. Ya la hemos lavado bien, quitamos aquí. Fuera agua. Ha cumplido su función. Y vámonos. Rodaja gruesa, aproximadamente de un centímetro. Pero mirad, para que no se os mueva la patata, le podéis buscar una base. Pero lo más importante, en vez de estar todo el día así buscando, ay, que se mueve, que no se mueve, cortamos ya la primera rodaja. Y con esta rodaja es más fácil, no se nos va a mover. Y rodaja así, como de un centímetro, prácticamente. Así. Vamos con otra, le damos un poquito de base, y cortamos rodaja corda. Esto es una forma diferente de hacer una guarnición clásica, como son las patatas panaderas. La verdad que a mí me encanta darle a todos los alimentos, por norma general, me gusta darle un golpe de plancha. Las verduras, una verdura alono está muy rica, pero si se le da un golpecito de plancha antes, gana muchísimo en sabor. Eso tiene una explicación química, que bueno, ya hace tiempo lo comenté, que se llama la reacción de maillard. Y la reacción de maillard lo que hace es que los alimentos están compuestos por muchísimos, digamos, elementos, y uno de ellos son las proteínas. Pues las proteínas, en su composición, tienen azúcares. Entonces, al poner estas, por ejemplo, las patatas, las cebollas, las verduras al fuego, la carne, el pescado, cuando se pone doradito, ese doradito que decimos, lo que hace es la caramelización del azúcar de las proteínas. Fijaros. Casi nada. Pero eso no se vea, hay que tener muy buena vista o una gafa de las buenas buenas. Es imposible. Aquí, aceite, un poco de aceite de oliva, y vamos a ir extendiendo lo que son las patatas. Vamos echando aquí, así, que se nos vayan dorando todas. Y de esta forma, toque diferente a nuestras patatas panaderas. La caballa, además, tiene una curiosidad, que es que no tratéis nunca, bueno, podéis intentarlo, pero no es conveniente, pelarlas, quitarles la piel, porque la piel, primero, cuesta muchísimo trabajo, y una piel que tiene unas escamas muy pequeñas, entonces, realmente, no es molesta. De la manera que los pescados siempre podéis dejarle la piel y con que a la hora de comerlo cojáis y apartéis la piel, pues ya está. Un poco más de aceite, y vamos a preparar, vamos manejando así, para que no se agarren. Esto lo hacéis en una paellera o en dos sartenes, o en una sartén en dos tiempos. Vamos a preparar la bandeja de horno. La bandeja de horno no la tengo dentro del horno, porque si no, ya sabéis que estaría caliente, y entonces no la podrías manejar bien. Vamos a poner todo ahí. Vámonos. Mirad, le vamos a poner papel. A mí me gusta mucho ponerle papel, porque de esta forma, primero, nos aseguramos que las patatas no se agarran, no se quedan pegadas. Y después, a la hora de limpiar, ya sabéis que no solo hay que cocinar, sino que después también tenemos que limpiar la cocina, no es lo mismo levantar este papel y que la bandeja solo haya que darle un poquito a que tenga todo ese agarrado de la patata. Por lo tanto, vamos a pensar en todos los aspectos. Ahí, la patata. Mientras se hace la patata, que se tiene que dorar, vamos a ir picando cebolla. La vamos a cortar en juliana. Juliana, corto por la mitad, corto por la mitad, y mirad, los polos se los he quitado, pues cortes así, siempre moviendo el cuchillo. Si lo hago lento, veis que el cuchillo se mueve. Los cuchillos, para que corten bien, tienen que moverse. Cuando llegamos al final, que es peligroso, tumbamos. Y ya tenemos aquí uno. Vamos con otro. Le vamos a poner cuatro cebollas. Mirad, la cebolla va a perder muchísimo volumen. Entonces, no os asustaros. Vamos a hacer una especie de cebolla caramelizada. Entonces, podéis pensar, Enrique, cuatro cebollas, prácticamente una cebolla por persona es lo que vamos a poner. Y sobre todo, si son muy grandes, con tres o incluso dos es suficiente. Pero estas que tampoco son tremendamente grandes, cuatro cebollas va bien. Además, nos da un toque muy bueno. Un dulzor muy... que le va muy bien, muy bien a la caballa. Aquí. La caballa que en invierno, curiosamente, se baja al fondo del mar y prácticamente no se alimenta. Y es cuando llega la temperatura buena, cuando ya llega el veranito o la primavera, que empieza a subir a la superficie y ya empieza a alimentarse. A ver, vamos a ver cómo está esto. Mirad, ya le hemos dado este primer toque. ¿Veis? Bueno, pues vamos a ir girando. Patatas. Vamos a ver aquí. Uy, esto que es difícil. No, hay que dorarlas un poquito más. Esta está un poco hecha. Un poquito más. Vamos a dejarla. Ahí al fuego. Todavía. ¿Qué se van haciendo? Y sigo yo mientras con la cebolla. Esto lo dejamos aquí para después. Y os comentaba entonces. Suben a la superficie a alimentarse. Al principio, cuando son jóvenes las caballas, comen prácticamente un poco lo que hay flotando en el mar. Incluso es muy característico que se acercan a la costa y comen lo que los humanos soltamos. Vamos. Me refiero, cuidado, me refiero a cachos de comida que hay en la playa. Se van sobre todo a zonas cercas costeras donde en el mar suele haber resto de comida de la industria y entonces comen, la verdad, que se alimentan de esa forma. Pero después, eso es los primeros meses de vida. Después, se hacen depredadoras y le atacan a todo lo que se mueva. Molusco, incluso se comen sardinas, boquerones, arenques. La verdad que ahí sí son un poquito, ya digo, hambrientas. Aquí, aquí, es el punto. Le vamos a dar la vuelta a todas. Vaya, hombre. Un momentito, os voy a enseñar cómo se le da la vuelta a una patata rápida. Ahí. Si veis que se os resiste, ¿sabéis lo que me pasa? Que soy cocinero y no quiero usar las manos, pero bueno, vamos a usarlas. Es lo que hay. Aquí. Como le hemos echado aceite, las sarténes antiadherentes, antiadherentes resbalan, están patinando. Patinaje artístico de patata. Aquí. Esta la ponemos. Si veis la de los extremos, se hacen un poquito menos. Bueno, bueno, pues no pasa nada. Está aquí bien. Vamos poniendo todas, ¿eh? Y esto ya os digo, le va a dar un toque completamente diferente. Este también, este también. Vamos moviendo ahí y que se vayan haciendo lentamente. Aquí. Y vamos a acabar con la última patata, la última cebolla, perdón, que tenemos aquí. Ahí está. Después, en el e-mail, recibimos en varias ocasiones e-mail pidiéndonos que hiciéramos una receta de cebolla caramelizada, que tenían curiosidad en saber cómo se hacía. Que hacía tiempo que la habíamos hecho y es verdad que aquí le pusimos una vez vino, otra vez le hemos echado un poquito de azúcar. Bueno, pues hoy la vamos a hacer tal cual, no le vamos a poner nada, solo la cebolla con su propio azúcar, que la cebolla de por sí tiene muchísimo azúcar. Entonces, vamos a sacarle ese azúcar que lo único que hay que hacer es ponerla al fuego con aceite y aprovecharlo. Bueno, pues mirad, hemos marcado así un poquito todas, habéis visto que unas se han hecho más que otras, no pasa nada porque era para darle un toque. Pues ahora, con mucho cuidado, aceite incluido, aquí, todo. Extendemos bien, aquí, que ocupe toda la base y ya de por sí ya tiene un olorcito esto más agradable, que si pusiéramos la patata cruda, aquí. Le ponemos un poco de sal, un poco solo, un poco de pimienta y vino blanco, concretamente, si queréis, se le puede poner un fino, medio, lo que viene siendo medio vasito, aquí, con eso es suficiente. Y el aceite ya, que lo tiene, pues nos vamos al horno, Amador, vente conmigo y la vamos a poner en torno a unos 15 minutos. Entonces, una vez que está esos 15 minutos la vamos a sacar y ya terminaremos poniéndole el pescado encima y colocándola al horno. Vámonos, que seguimos con nuestra guarnición. La sartén o la payera, en este caso, es la que hemos hecho la patata, importantísimo. Tiene algo de sabor, ¿podríamos usar otra? ¿Para qué vamos a usar otra? Si tenemos esta ya, pues aquí mismo aprovechamos más aceite de oliva y vamos con la cebolla. Con mucho cuidado. Ahí. La cebolla la vamos a poner a fuego medio, prácticamente, de verdad, unos 40 minutos. Tenemos que ir moviéndola de vez en cuando y va a ir caramelizándose ella sola, sin nada más. Eso, y cuidado. Vámonos para acá. ¿Veis tanta cantidad? Pues veréis después cómo se queda. Va a soltar toda esa agua que tiene aquí y no la vamos a poner sola, sino que junto a la cebolla le vamos a poner tres dientes de ajo enteros. Golpeamos con el cuchillo para que no suelten sabor y ponemos tres dientes de ajo enteros y una ramita de romero. Con una ramita va a ser suficiente. Y ahora, esto, paciencia, lo tenemos que ir haciendo aquí con mucha paciencia, tranquilamente. Por último, como primera parte de la receta de hoy vamos a hacer como una especie de majao. Lo llamo majao aunque en verdad no es un majao porque no vamos a usar mortero. Es como un picadillo que le vamos a añadir por encima después a las caballas cuando estén a punto en el horno. Mirad, ajo muy picado. Le hacemos unos cortes a lo largo. Cortamos aquí, bien picadito, bien picadito y lo añadimos a un bol. Es una forma después que se nos quede más jugoso. Vamos a añadir de pan rallado cuatro cucharadas aproximadamente. Mirad, es la medida más o menos. Vamos a medirlo de todas maneras. Venga, cuatro cucharadas de pan rallado. Una, dos, tres y cuatro. Aquí está. Le vamos a añadir perejil picado. Ya tenemos aquí, ya sabéis, gurruñito, como yo le digo, con cariño. Hacemos un gurruñito aquí y picado. Siempre moviendo el cuchillo para no triturarlo y que nos suelte todo el jugo. Lo que nos interesa es que mantenga el sabor y eso lo conseguimos moviendo el cuchillo a la hora de cortarlo. Y siempre, 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 aprovecho y recuerdo importantísimos los cuchillos afilados en la cocina. Es más probable que os cortéis con cuchillos poco afilados que con cuchillos muy afilados. Aquí, perejil picado. Seguimos, le ponemos pimentón dulce, más o menos una cucharada. Que si veis, bueno, echamos todo y ya está. Una cucharada. Y por último, le ponemos jugo de limón. Estáis viendo ningún ingrediente raro, ¿eh? No estamos usando un ingrediente difícil, el jugo de un limón, de medio limón concretamente. Le vamos a poner el vino que nos ha sobrado, no lo hemos puesto todo antes. Ponemos el resto del vino aquí. y mezclamos. Aquí. Y esto después se lo vamos a añadir por encima, cuando lo tengamos en el horno, se lo vamos a añadir encima a lo que son las caballos. Un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y ya está. Con ese más ahí, yo voy a ponerle por encima y esta cebolla que tenemos que darle remover, 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 darle una buena cocción, paciente, para que pierda todo el agua, hacemos el primer repaso y seguimos cocinando. Pelar las patatas, lavarlas, cortarlas en rodajas de un centímetro y dorarlas con aceite de oliva. Disponerlas extendidas sobre la placa de horno con papel sulfurizado. Salpimentar y verter medio vaso de vino blanco por encima. Introducir en el horno a 185 grados unos 20 minutos para que se vayan cocinando. Cortar las cebollas en juliana y comenzar a rehogarlas en la misma sartén de las patatas con tres dientes de ajo entero y un poco de romero. Cocinar lentamente hasta que la cebolla esté bien tierna. Hacer un majado mezclando un ajo muy picado, cuatro cucharadas de pan rallado, perejil picado, una cucharada de pimentón dulce, el zumo de medio limón y el resto del vino blanco, sal pimentar. La caballa es muy buena en vitaminas, en omega 3, tanto para las personas mayores como para los niños. A mí me gusta de todas maneras. Tiene que ser un pescado que esté durito, no un pescado que esté tierno, un pescado que se ve fresco cuando está duro, está verdecito y un pescado que está muy bueno, muy bueno, muy bueno. La caballa tiene infinidad, infinidad de formas de prepararla y además que es buenísima, la caballa es un pescado muy bueno, merece la pena. La caballa es un pescado que se coge mucho aquí en el Mediterráneo, entra diario y es muy bueno para el colesterol, es un pescado azul y no se vaya a decir la caballa. Enrique, a mí como más me gusta la caballa en adobo, a ver cómo me la he preparado hoy. Pues Oscar, la estamos cocinando caballas al horno, a lo mejor, vente por aquí que vamos a sacar las patatas ya del horno. Le hemos dado una cocción, ha perdido ese primer golpe, si veis, ese primer golpe de crudo que era lo que nos interesaba y nos la traemos por aquí. Uy, y bien calentita que está. Dejo el trapo porque mirad, qué pinta tiene ya la cebolla, la hemos tenido rehogando, lo que os comentaba, en lo que se han quedado las cuatro cebollas. Fijaros, y este, no le he puesto nada, ni de azúcar, ni de vino, nada, este color lo va ganando la cebolla, se va caramelizando. Aquí, pues nada, apagamos fuego y con mucho cuidado vamos a traer la bandeja aquí y vamos a esparcir toda esa cebolla por encima de la patata. Aquí, vámonos, con su ajo, con todo. Vamos poniendo así y ahora extendemos bien, un poquito por aquí, bueno, bueno, cómo huele esto. Y ahora llega el momento, como yo siempre digo, el momento huevo frito. O le ponemos caballa o hacemos unos huevos fritos y nos comemos estas patatas. ¡Ojo! Aquí. La caballa tiene muchísimas virtudes en cuanto a salud se refiere, pero tiene algunos inconvenientes y hay que decirlo todo. Hay que decir lo guapo que es, pero también de vez en cuando tenemos que decir, oye, un poquito feo, eres de vez en cuando. Mirad, la caballa, los que tengáis problemas con el ácido úrico, pues no debéis comer mucha caballa porque es rica en purinas y las purinas en el organismo se transforman en ácido úrico y ya sabéis, problema de gota, por lo tanto, es inconveniente. Y después, otro inconveniente que tiene es que, sobre todo, la que está en conserva, digamos que la cantidad de sodio se potencia. ¿Qué pasa? Pues que los que sois hipertenso y sobre todo, los que tenéis problemas de retención de líquido, tenéis que evitar un consumo abusivo. Por supuesto, que no pasa nada, que estamos hablando de consumo abusivo, es como comerte 20 o 30 latas de caballa seguidas, no tantas, pero siempre tener eso presente, ¿vale? No solo es buena, sino que algunos detalles que hay que tener en cuenta, pues oye, a la hora de comer hay que cuidarlo. Aquí, tenemos la patata, la cebolla y nos venimos a la nevera por las caballas. Mirad, las caballas, yo os explicaría cómo limpiarlas. No tiene misterio, hemos limpiado ya varios pescados desde que empezamos esta andadura aquí en Cometelo. Pero os doy un consejo, vais al pescadero y le decís, Manuel, ejemplo, pescadero, Oscar, que estaba ahí, Oscar, por favor, límpiame la caballa y quítame la espina central. Y Oscar va a coger y os la voy a dejar así y ya está. No hace falta desescamarla, os quita todo que son las agallas y así es como una caballa limpia. Aquí. Ponemos una y si habéis fijado, yo la pongo siempre en la nevera y la protejo con papel húmedo. Le pongo este papel por encima, el papel de cocina, bien empapaito. Si veis, es agua, que yo lo empapo con agua queriendo y de esa forma se mantiene siempre jugoso porque la caballa es un pescado que hay que cuidarlo mucho porque empieza a tener síntomas de que se pone malo aunque no está mala muy pronto y entonces podemos pensar que se ha puesto mala. El majado que teníamos reservado lo vamos a añadir bien por encima. Al tener pan rallado, que no en todos los majadillos estos, se pone pan rallado lo que conseguimos es que ahora en el horno va a tener una especie de textura como el pan se seca como si fuera hecho a la plancha, como tostadito. Y así, que os gusta, oye, que os gusta un poquito ponerle, no sé, es que a mí me gusta su toque de orégano o de comino, pues ya estamos tardando como decimos. Ponemos bien, aquí por la cabeza también, bien por los lomos, ya tiene todo, su sal y su pimienta y nada, Amador, vamos al horno. A ver, esto está caliente y, uff, ¿cómo quema esto? Vámonos al horno. Le vamos a poner la misma temperatura que tenía, 185, 190 grados, jugamos con esos grados y aproximadamente unos 15 minutos, dependiendo del tamaño de la caballa. En este caso, igual nos toma hasta unos 20 minutos, nos puede tomar. Y aprovechamos, y siempre os recuerdo el mail del programa, al que podéis enviar o dirigir con cualquier cosa relacionada con la gastronomía andaluza. Y a ese email se ha dirigido Rosario, del pueblo de Helve, y nos ha enviado una foto concretamente de una receta que ha hecho que además le ha quedado de escándalo. Muchísimas gracias compañeros, iba a pedirla, mis compañeros son como en el oeste, ¿alguien dispara más rápido? Todavía no lo había pedido, qué maravilla, muchísimas gracias. Y ha hecho una patata guisada con calamaritos. Bueno, yo es que digo siempre lo mismo, voy a pensar que soy un pesado, pero es que dan ganas de clavar la cuchara ahí, lo que pasa es que romperíamos la pantalla. Pero si veis, tiene sus pimientos, tiene sus cebollas, aprecia, sobre todo los calamaritos, y el brillo que le da ese aceite de oliva que es nuestro oro líquido que vamos presente en toda la receta. Pues nada, seguimos, tenemos unos 20-15 minutos, 20 minutos decía, las caballas dentro del horno, fijaros que es sencilla la receta de hoy, clave, eso lo podemos tener fuera del horno y justo cuando llegan los invitados lo metemos al horno y podemos estar con ellos, que también tenemos que disfrutar un poquito de la vida. Familia, repaso y seguimos cocinando. Repartir las cebollas pochadas sobre las patatas, disponer las caballas abiertas sobre la bandeja de horno, verter el majado sobre estas y llevar al horno unos 15 minutos a 190 grados centígrados, dependiendo del tamaño de las caballas. Bueno, tengo que decir que la caballa es un pescado bastante bueno, a mí sobre todo me gusta en cazuelas, pero también se puede comer asado, cocido, frito, en ensalada también y un pescado que está bastante bueno que es típico aquí en Málaga también. Lo más refrescante para el verano es tomate con caballa y cerveza fresquita, es lo mejor que se puede tomar en tiempo de calor. La caballa es un pescado de los más baratos que hay, además es muy buena para el colesterol, que rebaja el colesterol y es un pescado muy bueno, saludable y muy agradable. Bueno, pues resulta que la caballa es un plato excelente, que tiene muy buen sabor de comer, suelen pedir a la plancha mayormente y luego un poquito de ajo y perején. Abro mi molletito en tegrano, me echo mi caballita con mi aceite, mi tomatito y eso está riquísimo por las noches. Pues la verdad que es un aperitivito bueno, bueno, ¿eh? Bueno, vamos, ya estamos aquí, echamos a un lado la caballa y fijaros con el papel o lo que os decía antes, ¿veis la bandeja? Se queda siempre más limpia y todo este pegadito que estaba aquí, pues hombre, eso que nos ahorramos después. Vamos apartando las patatas con la cebolla que no os cuento nada cómo huele esto. ¡Qué maravilla! Esta puntuta negra, fuera, esa no la ponemos. Es la cebolla que se va caramelizando. Aquí. Seguro que estáis en casa y a lo mejor alguno se ha incorporado un poquito tarde y no sabe cómo es mucho la receta. No hay problema, no hay problema. Para eso tenemos el blog del programa donde podéis consultar ingredientes, procedimientos, incluso la foto de los platos y si queréis ir más lejos dentro de la página web de Canal Sur, ahí tenéis lo que es televisión a la carta, os metéis y veis los programas enteros repetidos donde ya sabéis que de vez en cuando soltamos algunos truquillos que eso, no se ve en el blog. Pues ya hemos puesto las patatas y ahora mirad, con dos espátulas nos ayudamos, es importante tratar de no romperlo. Aquí, con mucho cuidado, vamos a ver, por aquí, por aquí nos venimos, ahí. Y ahí está. Y aquí que nos queda, un poquito de cebolla, también se la vamos a poner por aquí. Y esto ya está. Y lo único, este limón que lo tenemos cortado, ¿estáis preparados? Vais a ver lo rápido que corto yo el limón. ¿Lo veis, no? Ya está. Es que tengo una habilidad. Es que el ojo humano no llega, no llega a ver la velocidad con la que yo uso el cuchillo. Es lo que pasa. Bueno, vámonos para allá, que tenemos terminado. Pondríamos, ya sabéis, como son grandes, podríamos poner una para cada dos personas. Y lo único, le vamos a dar su golpecito de color, que le va a ir muy bien, y yo le voy a añadir un chorrito chiquitito de aceite de oliva para que nos coja un poco de brillo. Aquí. Muy sencillo. Mirad, así. Encima de esta costra que se ha formado, aceite de oliva. Uno y otro por aquí. Y pedazo de receta sencillísima que hemos hecho en un momento. Caballa al horno. Lo único que cambia es que las patatas las hemos dorado un poco, las hemos metido al horno con un poco de vino blanco y después le hemos añadido por encima las cebollas. Muy, muy, muy cocinadas para que esté dulce, prácticamente cebolla caramelizada, que os recuerdo que nos la pedían en un mail, con un poco de ajo y romero. Y las caballas, tal cual, solo que le hemos puesto un majado pan rallado, pimentón, le hemos puesto perejil, zumo de limón y también vino blanco y sal y pimienta. Por eso no le hemos puesto sal y pimienta al pescado. Receta, ya os decía, sencilla, barata y el resultado, ah, secreto. Lo tenéis que probar en la casa a ver cómo os queda. Familia, os deseo de corazón a todos, ya estamos terminando, os deseo de corazón a todos. Mucha suerte y mucha salud, que es lo importante, que seáis felices, cuanto más mejor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.